Música Julio, Nancy, en julio pediste nuestras preguntas para hacer un video ¿Y en qué mes crees que estamos ahora? Noviembre Hace cuatro meses prometiste un preguntas y respuestas ¡Cuatro meses! ¿Crees que tus suscriptores tenemos mucha paciencia? ¿O solo te quieres burlar de nosotros? No, 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 lo juro, pasó ¡Mentira! ¡Ya se acabaron tus excusas! ¡Vas a responder aquí y ahora! ¿Eres virgen? Hola chicos, vengo aquí por mi propia voluntad Sí Y por fin traigo el video de preguntas y respuestas que tanto esperaron ¡Suelten las preguntas! ¿No podían ponerlas en pantalla? ¿Qué hiciste mientras no tenías internet? La verdad, al principio no quería aceptarlo Pero luego de dos días se hizo llevadero Ando estudiando japonés así que me dio tiempo E hice el katakana y el hiragana en tarjeticas para poder estudiar Dibujé más y preparé dos videos Entre ellos el de pidiendo preguntas Y pues el otro no me acuerdo porque fue hace ratazo Si te tocase casarte con alguno de tus amigos ¿Cuál sería? ¿Darks? ¿Nul? ¿Otomi? ¿No puedes coger a quien matar primero? No, no es de esas preguntas de matar Besarse y casarse Solo dice casar Nah, sí, qué chiste ¿Qué moda o reto traerías de vuelta? Con toda esta era tecnológica No sé si sepan de los juguetes simples Que nos podían dar horas de diversión a mi generación En mi caso hablaría del trompo y la coca No sé cómo se le llame en otros países Pero por favor, YouTube, no pienses mal Y de vez en cuando los tronadores Pero estos últimos siempre se rompían Eh, o me dolía seguirlos usando Añadiré esto más a detalle En un story time de mi colegio No podían poner solo una pregunta, carajo Bueno, a ver, ¿cuánto mides? 1,56 De todos los chips que te han hecho los fans Y que conoces ¿Cuál es tu favorito? No, no sé por nada ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? Me gusta relajarme y creerme pro Para mí el dibujo es una forma de plasmar lo que piensas Y cuando puedes hacerlo O lo haces incluso mejor de lo que has pensado Pues es bastante satisfactorio Siento que cuando puedes traducir lo que tu cerebro te grita Tu cerebro se relaja porque le entiendes Te da paz contigo mismo ¿Cuándo habrá más videos de memes? ¿Te gusta alguien? ¿Te hace caso esa persona? ¿Darías un nombre en el canal? ¿Eres otaku? Dijo una pregunta Gracias gato ¿Ves algún anime? Ando viendo ahorita Shingeki No lo vi hace 4 años y me estoy poniendo al día ¿Cuál de tus videos es el que te gusta más? Diría que el de Donando Sangre Me demoré mucho haciéndolo y le tengo cariño A ver cuándo vuelvo a hacer un video tan largo ¿Juegas Minecraft? A veces Primeramente Nancy ¿Cómo ha estado tu día? ¿Estás bien? Nadie se ha preocupado tanto por mí Segundo ¿Planeas alguna vez ser animadora de Disney u otro estudio? No veo que las condiciones de los animadores sean muy buenas ahorita Y las empresas piden que seas mucho multicolor y pañuelo verde Pues no siento que haya creatividad Y todo ofende Así que por ahora yo paso ¿Con quién te casarías de Shingeki no Kyoji? Le vi ¿Qué? Es perfecto Es disciplinado Le gusta el orden Se ve pulcro siempre Y esa voz Dios mío Esa voz Y ok Siento cierta predilección por ese corte de cabello Ay divino Le vi Te amo Le vi ¿Y mi gameplay del dinosaurio? Se le tiene señorita Pueden pasarse por el segundo canal Nancy el dinosaurio los estará esperando ¿Por qué no entiendo mi tarea de matemáticas? Pues porque andas viendo mi video Andas estudiar carajo ¿A qué miembro de tu familia quieres más? Justifica tu respuesta Siguiente pregunta Si la piscina es onda ¿El mar es Toyota? Porque esto tiene likes ¿Qué género de música te gusta? Depende de mi estado de ánimo Si ando medio chifili Me gusta poner música latina Y de resto pues es bastante variado La verdad Incluyendo la música latina Sigo escuchando la asiste feliz Pero pues cuando es chifili La escucho la latina En fin ¿Considerarías jugar League of Legends? Ok Espero no ganarme hate Pero diré algo Odio la vista del juego Me recuerda mucho a Age of Empires Y todos los juegos que me recuerden a Age of Empires Los odio Traté de jugar LOL Pero pasé el tutorial Y no volví Ni siquiera entendí ¿Qué carajo hice en ese tutorial? ¿Tienes el suéter que usas en tus animaciones? Ese suéter ya murió Estaba bastante desgastado Debería cambiarme el suéter en las animaciones también Un cambio me vendría De maravilla ¿Qué dicen? Pónganlo en los comentarios ¿Tienes otro hobby aparte del dibujo? Sí Me gusta mucho la repostería Incluso para mi cumple hice mi propio pastel Y no es por presumir Pero no tenía nada que envidiarle a uno de panadería ¿Por qué no grabamos en persona tú y yo? Piénsalo ¿Se les ha pasado que quieren reunirse con amigos de su ciudad Y de repente coronavirus? ¿Cuándo comenzaste a dibujar? Según mi hermana dibujé un Tommy Pickles igualitico en un mueble Cuando era una bebé Así que supongo que desde siempre ¿Estarías dispuesta a colaborar con una serie alguna vez? Hablando por supuesto a futuro Por fin una pregunta Gracias Por ahora no Tengo varios proyectos y solo una Nancy Así que quisiera concentrarme en lo mío Por muy egoísta que suene Aunque colaboraciones chiquitas para variar mis actividades y aceptado ¿Podrías empezar a hacer un canal de juegos? Saludos desde Perú Hola, ya está creado Pueden ir a visitarme Está en la descri... ¡Ah! ¡Ya! ¡Déjale spam! ¿Eres hombre, mujer o dinosaurio? ¡Muuuuuuh! Ni se te ocurra Ok, ya paro Mujer ¿Cómo encontraste tu estilo de dibujo? Ok, muchos hablan del estilo de dibujo y esas cosas Pero le soy sincera Aún siento que no tengo un estilo propio de dibujo Digamos que solo es tu forma de hacer las cosas Las que la gente considera tu estilo, ¿no? Y mis amigos me dicen que me parezco muchísimo a Ranma Así que toca esperar a tener mi estilo propio ¿Cuántos dibujos has hecho en lo que llevas como artista profesional? No tengo ni idea ¿Muchos? ¿Podemos chipearte con Null? Si digo que no, ¿dejarían de chipearme con Null? No 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 Ah, ya ¿Cómo eres tan linda? Sabía que alguien tenía que apreciar mi belleza Si fueras a algún país, ¿a dónde irías? Japón ¿Te gusta, respetas u odias a la comunidad de Gacha Life o Gacha Club? Ah, no diría que los odio Pero sí me perturba bastante los títulos de sus videos ¿Qué carajo le pasó a los niños? ¿Orgullosa de ser colombiana? ¿Qué? ¿Me repites la pregunta? ¿Harás más colaboraciones con otros youtubers animadores? Yo diría que sí, pero por mi pasado oscuro acá en YouTube Me preocupa un poco preguntar a otros animadores si alguien quiere colaborar conmigo Si alguien quiere colaborar conmigo, no tendré problema Pero eso de yo andar preguntando quién quiere colaborar, pues como que no Video tres días seguidos y diciendo groserías ¿Quién eres y qué hiciste con nuestra querida Nancy? Me extraña muchísimo que crean que soy otro por la actividad en el canal Puedo ponerme muy juiciosa de vez en cuando ¿Has pensado en hacer un video de lifehacks para ilustradores gráficos e ilustradores principiantes? Pregunta mi hermano, ¿por qué no juegas Fortnite? Siento que mi forma de trabajo es desordenada Me da miedo añadir causa a sus horas de trabajo Así que creo que por ahora no Y no, no juego Fortnite porque los juegos requieren tiempo para aprenderlos Y veo que Fortnite te pide harto tiempo de juego para dominarlo Y no tengo el tiempo ¿Ah, sí? ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? No, no tengo novio ¿Cuándo vuelves a hacer un challenge de dibujo, pues? No sé, al último no le fue muy bien y por eso no hice más No sé de qué hacer, la verdad Miraré la lista de challenge a ver qué hay O propónganme ustedes challenge de dibujo en los comentarios ¿Me adoptarías? No ¿Te gusta el pan? Oye Nancy, ¿te gusta el pan? Mmm, la verdad no mucho A mí sí ¿Y a ti quién te preguntó? Ahí, mira Bueno, ya, pregunten algo serio ¿Te gusta el pan? ¡Ah! Ok, no, esa no era mi pregunta ¿A qué edad empezaste a animar? Creo que a los 19 o 20 empecé a hacer mis primeras animaciones, la verdad Porque solo subes lo mismo y lo mismo sin ninguna innovación Y en pocas palabras, un contenido monótono Sin ofender Ah ya, menos mal que era sin ofender ¿Experiencia paranormal? Sí, pero podemos dejar eso para otro story time ¿Palta o aguacate? Aguacate ¿Eres virgen? En serio, ¿qué pedo con los que preguntaron esto? Nadie Absolutamente nadie El otaku ¿Eres virgen? Gracias, Cris ¿Tradicional o digital? ¿Por qué? Ahora, digital Porque no tengo para materiales en tradicional Ni una cámara para grabarles lo que haga en tradicional Así que... ¿Cuál es el recuerdo más vergonzoso que se te viene a la mente? Uff Muchos, pero en este instante Me acuerdo que besé a un chico pensando que era un amigo No pienses mal Fue en la mejilla En Colombia se saluda beso Y pues puedo jurarles que ese chico era idéntico a mi amigo Se vestía igual Cuando le di el beso y lo saludé Me di cuenta de la terrible realidad O sea, quedé como una descarada coqueta ese día ¡Ay! Todos le preguntan a Nancy cómo es Pero la verdadera pregunta es ¿Cómo sería tu pareja ideal? Que sea despierto Creo que las chicas entenderán Hay chicos bobos y dormidos Así como los chicos se burlan de las chicas por ser bobas o lentas Hay también en su bando chicos muy tarugos Bobos, dormidos Perdón la intensidad de mis palabras Pero me acordé de un pendejo Diría también que me gustaría que sea más alto que yo O sea, por favor Mi 1.56 no pido mucho Sí, sí, sí ¿Puedo pedir características físicas o me van a afurnar por superficial? ¿Puedo? Perfecto Protector Atrevido Atleti ¡Oh! Dios mío ¡Leviz! ¡Sal de mi cabeza! Estoy tratando de concentrarme en la realidad ¿Qué programas utilizas para hacer tus videos? Animate para hacer la animación Y Premiere para sonidos e imágenes extra que olvide poner en Animate Y Photoshop para miniaturas ¿Cuándo subirás el cómic a Webtoon? Pues como esta pregunta es de hace rato Pues ya está publicado el cómic Para los que no lo sepan Ando haciendo un Webtoon Por eso mis constantes ausencias ¡Qué pena! En este momento ya he publicado tres capítulos Se los dejo en el enlace en la descripción O en un comentario fijado Y los invito a que lo lean Échenle una ojeadita Y van y todos hablan ahí chévere en la comunidad Webtoon Paz ¿Youtubers favoritos? Para escuchar en inglés me gusta Afmau Me gusta dibujar con ASMR Así que diría que canales de ASMR Pero tengo varios También me gusta la historia Y de ese sí tengo canal Biopic Channel Y pues en juegos me gusta Shadow Neeloo CleetDream Toda esa prole Elite Craft En fin En cocina y repostería Me gusta Svieta Postres saludables No sé qué más sigo Sigo varios de dibujo Y de streamers japoneses Que no sé leerles el nombre en este momento Así que sorry También sigo A Una Alienada Y El Diario de Roshark Y muchos más Pero no me acuerdo en este instante Y tenemos que avanzar con la siguiente pregunta ¿Cuál fue tu primer dibujo en digital? En realidad Este sería mi primer dibujo en digital En realidad no fue en digital Lo entinté a mano Y luego medio le añadí color en digital con mouse Un color torpe Pero en fin Ese es mi primer dibujo digital Chicos se los presento ¿Podré ver tu cara? No Enrique Jamás voy a mostrar mi cara Ni crean que van a verme alguna vez Nunca Nunca voy a mostrarles mi cara Nunca Bueno gente Este video ha llegado a su fin Espero que les haya gustado Y conozcan un poquito más de mí Había muchas preguntas Y puede que haya una segunda parte Pero quién sabe cuando sea eso Así que no pienso prometer nada Así que no molesten Dale like si te gustó el video Suscríbete para más Y dale a la campanita Porque el botón de suscribirse No sirve para un carajo Entonces no sé para qué les dije Que se suscribieran Saludotes Besotes Abrazotes Y chaitú Bye Bye